¡Vamos! Es muy tarde, papá. No creo que esté levantado. Pues ojalá si lo esté. Me siento como si fuera a desmayarme. Buenas noches. ¿Qué quiere usted? Nuestros caballos están cansados. ¿Sabe qué hora es, amigo? Sí, muy bien, se lo aseguro. Hemos estado viajando desde el amanecer. Lo siento mucho, pero a esta hora no atenderé caballos. Aguarde un momento. Nosotros los atenderemos. Usted solo permítanos entrar. De acuerdo. Les daré un poco de hino. Espero que no nos dé trabajo conseguir habitación para nosotros. Joe. ¿Qué? Ayuda a Josh con los caballos. Adam y yo iremos a ver si conseguimos habitación en el hotel. Bien, papá. Eh, oye. ¿Qué te parece si antes de ir a dormir entramos en la cantina? Sí, no vendría mal un whisky. ¿Nos invitarás tú, papá? Lo haré yo ya que llevo todo el dinero. Eh, ¿cuánta cerveza creen ustedes que podría comprarse con 30 mil dólares? Pues, eso dependerá. ¿Quieres en vasos grandes o en vasos pequeños? Oh, toda inmudo muy grande. Ja, ja, ja. Lo único que ustedes van a beber esta noche es agua. Vamos al hotelio. ¿Dónde está el hotel? Oh, queda muy cerca. Lo encontrará pronto. Muchas gracias. Ustedes, dense prisa. Bien, papá. Bien, papá. Bien, papá. Bien, papá. Tranquilízate ahora, Billy. Ya viene el doctor y el alguacil. Eran tres hombres. Estaban enmascarados. Uno de ellos le disparó a Henry. Sí, ya lo sé, Billy. Está muerto. Tengo varios hombres listos para salir. Ahora dime, ¿qué puedes recordar de ellos? Ya lo dije. Ya lo dije. Estaban cubiertos de pies a cabeza. No era un tipo grande. Otro era mediano. Y otro era un muchacho. ¿Eso es todo lo que recuerdas? No. El dinero lo metieron en una alforja. ¿Qué tipo de alforja? Tenía una pequeña marca. Era un pino, creo yo. Alguacil, sé quiénes son esos hombres. Lo comprendo, Artie. Anoche cuatro hombres fueron a mi establo. Uno de ellos llevaba al hombro una alforja con una marca así. ¿A dónde se dirigieron? ¿Y cuándo? No se han marchado. Cuando salí hacia acá, sus caballos estaban en mi establo aún. Oiga, muchachos. Vamos a desayunar primero y luego acabaremos aquí. No hay nada como el desayuno. Cambia los hombres, ¿no crees, Joe? Sí, en ti el cambio es de tres kilos. Esos son, Alguacil. Buenos días, señores. ¿A dónde van? Buenos días. Solo a desayunarnos. Son forasteros, ¿no? ¿Cómo se llaman? Yo soy Ben Carvay. Estos son mis hijos. ¿Ese es alforja suya? Claro que lo es. ¿Por qué? Pues puede ser importante. Sí, lo es para nosotros. ¿Por qué le interesa? Quedan detenidos los cuatro por robo y asesinato. Oiga, sus chistes no tienen gracia. Yo tampoco le veo gracia a matar a un hombre. No, espere. Yo no sé lo que usted está diciendo. Nosotros acabamos de salir del hotel. Estábamos durmiendo. Bien. Nos lo contarán todo en el juicio. Un momento, Alguacil. Cállate, hijo. Quítense ahora sus cinturones. Oiga usted, debe haber un error. Averiguaré si lo hay. Stan, recoge sus cinturones y la alforja y llévalos a la oficina. Ahí hay mucho dinero, ¿sabe? Sí, lo sé. Andando. ¿Qué va a hacer Alguacil? ¿No va a colgarlo? Un momento. Escúchenme todos. Estos hombres son asesinos. Ellos mataron a uno de los nuestros. Henry Payne vivió aquí 20 años. Todos aquí le conocían. Era un buen hombre, ¿no es así? Sí, lo era. Entonces, ¿qué están esperando? Yo creo que la cárcel es demasiado buena para estos asesinos. Escúchenme todos. No van a lincharlos. Mientras yo sea Alguacil, no habrá linchamientos aquí. Estos hombres tendrán un juicio imparcial. Y si son culpables, serán castigados. Que no tengan juicio, colguémoslo. ¿Tú? ¿Y tú qué harás? ¿Y tú? Dime, Artie. Luego, ¿qué harás si se prueba que no son culpables y son inocentes? ¡Descuiden! Serán juzgados en la cantina mañana. Le hablaré al juez para que consiga un jurado. Y si alguien trata de sacarlos de la cárcel, le detendré y le encarcelaré junto con ellos. Vuelvan a sus asuntos. ¡Vamos! Vengan ustedes. Alguacil, creo que tenemos derecho a saber... Vamos, entren, entren. Ahora se lo explicaré todo. ¡Ey, Alguacil! ¡Sí! ¿Puede venir acá? Enseguida vuelvo. Quiero que vea esto. Todo este precioso dinero. ¿Qué le dije, Alguacil? Yo sé lo que oigo. Treinta mil dólares. Tenía razón, Artie. ¿No es cierto, Alguacil? Sí. Encárguense ustedes de eso. Yo acabaré de interrogarlos. Sí, nos encargaremos. Ya lo creo que sí. Treinta mil dólares, Alguacil. Eso es mucho dinero, ¿verdad? ¿Sí? Claro que lo es. Cartwright, ¿de dónde sacó los billetes esos que hay en su alforja? He tratado de decírselo. Vendimos parte de nuestro ganado y ahora íbamos de regreso a Virginia City a depositar el dinero allá. ¿Tiene factura de venta con usted? Claro que tengo la factura. Tome. Pues parece que todo está en orden. Escuche. ¿Cree usted que alguien con tanto dinero necesita robar en un banco? No. Reconozco que sería extraño, pero... ...debo ver aún así los números de los billetes que se llevaron del banco. Bien. Así verá que son diferentes. La verdad es que me tenía preocupado, ¿sabe? Si es inocente no se debe preocupar. Mañana se les va a celebrar juicio. Si no son culpables, le soltaremos a todos. Pero si va a ver los números, ¿por qué el juicio? Para su protección. Están furiosos en el pueblo. Querían mucho a Payne. Y aún cuando les declaren inocentes en el juicio, sus vidas corren peligro. Este es un lugar muy pacífico, ¿eh? Es como cualquier otro, hijo. El aguacil tiene razón. Además, no podemos escoger lo que más nos guste. Tranquilícense. Mañana tal vez puedan irse de aquí si no son culpables. Sin esa factura de venta, habría sido muy difícil probar nuestra inocencia. Sí, esa factura es la llave que abrirá esta celda. Bueno, creo que todo se arreglará. El aguacil no es tonto. Vieron cómo dominó a todo el pueblo. Vamos a ver cómo podemos acomodarnos, muchachos. Sí. Despiértenme mañana. ¡Demonio! Todos ya y siéntense. Siéntense, por favor. Descúbranse y pónganse de pie. El juzgado de Alcali está en sesión. Preside el juez Jackson. Siéntense. El jurado está listo, aguacil. Presente a sus testigos. Billy Tyler al estrado. Bueno, siéntate, muchachos. Siéntate. ¿Juras decir la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Bueno, dile al jurado lo que ocurrió en el banco. Ya lo saben, pero lo diré aquí. Tres hombres entraron todos cubiertos y armados. Nos obligaron a abrir la caja fuerte y luego nos ataron y nos amordazaron. Entonces fueron a la caja, sacaron los billetes y los metieron en una alforja. ¿Quieres describirme la alforja? Claro. Era una de cuero corriente, pero... Yo vi que tenía una marca de un pino por uno de los lados. ¿Una marca de un pino? ¿Qué quieres decir con eso? Pues eso. Un pino. Parecía un pino. Como esta, ¿no, Billy? Sí, esa es. Ahí está el pino. Silencio. Silencio, por favor. ¿Quieres decirnos ahora qué pasó luego, Billy? Pues, entonces fueron hacia la puerta. Uno de ellos se volvió y... y mató a Henry Payne. ¡Asesino! Silencio, por favor. Guarden silencio. Billy. ¿Quieres describir a los ladrones? Solo sé que eran de diferentes tamaños. Uno era... un tipo muy grande. Los cuatro presos están aquí. ¿Crees tú que son como los que viste, Billy? Sí. Aunque no eran cuatro. Solamente vi tres. Tal vez dejaron al más viejo vigilando fuera, ¿no cree? No te preguntamos eso, Billy. Y di tan solo lo que viste allí. Pues, eso es todo lo que vi. Después de matar a Henry Payne, se fueron corriendo y... entonces llegó alguien que me desató. No sé nada más. Gracias, Billy. Nada más por ahora. Silencio. Orden en la sala. Cállense o los hechos a todos. Solo ha establecido... ...la estatura de los ladrones puede ser igual a la de los presos. Y que los presos tenían una alforja... ...con la marca de un pino... ...como la que usaron los ladrones. Pero a pesar de todo eso, no es prueba suficiente. ¿Tiene usted otro testigo algo así? Sí. Voy a llamar a uno de los presos, señor juez. Que venga el señor Cartwright al estrado. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Vi al señor Cartwright por primera vez en el establo poco después del robo. ¿Desde cuándo está en el pueblo, señor Cartwright? Pues, mis hijos y yo llegamos a este pueblo antenoiche muy tarde. Y nos quedamos en el hotel a dormir. Ayer conocimos al alguacil, estando en el establo. Según me dijo, no sabía nada del robo. Sí, así es. Cuando le detuve, tenía su alforja, ¿no? Pues sí, es así. Mi hijo Adam la tenía. Dentro de esa alforja estaba el dinero que nos pagaron por nuestro ganado. ¿Sabe cuánto dinero había en ella aproximadamente? Claro que lo sé. Llevábamos exactamente 30.000 dólares. Dígame, ¿cuánto robaron los ladrones en el banco al alguacil? 30.000 dólares exactos. ¡Silencio! 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 Claro que todo eso podría ser una coincidencia. Y parece tonto que si el señor Cartwright, según ha dicho, tenía 30.000 dólares, fuera a robar una suma igual, arriesgando su vida y la de sus hijos. Sin embargo, tengo un testigo que puede aclararlo bien todo. Gracias, señor Cartwright. Ya terminé con usted. Pero era algo así. Dije que terminé ya. El señor Mason del Banco de Alcalde. Juro decir la verdad y nada más que la verdad. Juro. A ver, Mason, ¿es usted el presidente del banco? Sí, lo soy. Dígame, ¿le llevó mi ayudante una alforja con mucho dinero? Sí, ayer. ¿No le dije yo luego que quería que comparara los números del dinero y los del robado? Así es. ¿Qué averiguó usted? Los números de los billetes que ellos tenían eran los mismos de los del dinero robado. Silencio, por favor. Señor juez, un momento. Eso no puede ser porque ese dinero me lo pagaron en otro lugar por el ganado que yo... Lo lamento, señor Cartwright. Yo luego vi los números también. No hay duda de que era el dinero robado. Escucha, Guacil. Señor juez, yo le di a este hombre una factura que prueba que el dinero que teníamos... ¡Era nuestro, señor Cartwright! ¡Era nuestro, señor Cartwright! ¡Era nuestro, señor Cartwright! ¡Era nuestro, señor Cartwright! Yo nunca vi ninguna factura. ¡Vamos, señor Cartwright! ¡Yo se lo sabe! ¡Orden! ¡Silencio! 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 ¡Cállense todos! Ya yo he llegado a una conclusión, señores. Pero la decisión final descansa en el jurado. Ya hemos tomado la decisión. Son culpables de robo y asesinato. ¡No! ¡Orden! ¡Orden! Han sido hallados culpables los acusados. Y este tribunal los condena a morir mañana tan pronto como salga el sol. ¡No esperen mañana! ¡Que sea ahora! ¡Mira! 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 Yo lo agarraré a Aguacil. ¡Vengan conmigo! Bien, Carl Wright, Stan agarrará a su chico Ya tuvieron su juicio, ahora métanlos en la cárcel ¡Suscríbete al canal! No podrá ir muy lejos a pie, ¡sepárense! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú dijiste que lo ibas a agarrar ¿Cómo pudo desaparecer? Pues ya se lo dije, eso fue lo que pasó Cuando su caballo salió solo pensé que estaría escondido Pero no lo hallé Buscamos por todos sitios y nada ¿Miraste en los árboles? Pudo haberse trepado a uno de ellos Pues claro que miré en los árboles ¿Qué crees que soy? Creo que eres un estúpido, eso es lo que... Cállate, Artie, ya basta ¿Qué más da? Él no podrá hacer nada Todos tuvieron un juicio imparcial ante un juez y un jurado Si viene al pueblo otra vez a salvar a estos También le colgaremos junto a ellos Sí, es verdad Todo está arreglado, eh, Alguacil Yo se lo dije, ¿no? Mi plan resultó Todo salió bien Aun cuando ustedes No creyeron que lo lograríamos Cállate la boca No ha terminado todo Pero terminará mañana, Alguacil Dentro de unas horas Tienes unas ideas buenas Eso es cierto, Artie Lo único malo es que olvidas los detalles que las arruinarían con mucha facilidad Stan Esta alforja que copiamos ¿Olvidaste que te dije que debías deshacerte de ella? Ve y entiérrala ahora Vaya, Stan es un estúpido ¿Cree que debe dársele su parte del dinero? Tal vez pueda sufrir un accidente Basta, Artie Ya le hemos hecho daño suficiente a este pueblo Solo estaba hablando por hablar Ya sé lo que haré Vamos a tomar un trago ¿Qué le parece? Artie, no cantes victoria todavía Te lo he dicho Es que no puedo evitarlo No, no puedo Con mi dinero podré huir de los caballos y los estados No atenderé más caballos de otros Por nosotros, algo así Sí, por mí y mis ideas Y usted y sus detalles ¿No te das cuenta de que después de lo que pasó esta mañana Ellos están enterados del plan? Bueno, ¿y qué importa? Van a ser ahorcados por la mañana Aun cuando estén al tanto del plan, no lo evitarán Sí, lo sé Pero el menor de ellos anda suelto, Artie Olvídelo Tome otro trago No No voy a tomar más Ahora tengo que darles comida a ellos Déjeme hacerlo Déjeme hacerlo yo algo así ¿Por qué tanto empeño? Quiero ver lo que hace un hombre a quien van a ahorcar dentro de unas horas No te entiendo, Artie De acuerdo, hazlo La comida Si se van todos junto a la pared, les daré su comida Que oiga ¿No es usted el joven del estado donde fuimos al llegar? Sí, señor ¿Soy yo? Oh, espere ¿Qué está haciendo aquí? Pues, gano algún dinero extra ayudando a la alguacil a veces ¿Me gustaría a usted ganar algunos dólares además de esos? ¿Qué debo hacer? ¿Quiere usted enviar un telegrama a nuestro sin decírselo a la alguacil? Oh, no sé Yo, yo no puedo ayudar a un criminal, no puedo hacer algo así Nosotros somos inocentes y lo probaré si usted envía ese telegrama Además, le pagaré bien ¿Con qué me va a pagar? ¿No le quitaron cuánto llevaba? No, eh No se lo quitaron todo Yo, aún tengo Como, eh 50 dólares aquí ¿Qué le parece eso? Pues Bueno, no sé aún qué haré Usted escríbalo y Yo lo iré pensando Bien Bien Tenga Oh, esto está dirigido al gobernador Sí Es un telegrama importante para ustedes, ¿eh? Sí lo es Entonces creo que lo enviaré de un modo especial Oh, gracias Oh, yo Sí Lo enviaré un pedazo tras otro Supongo que le llegará completo dentro de unos seis meses Hasta mañana, amigos Hola, Joe ¿Dónde está el alguacil? Necesito ayuda pronto Voy a llevar a unos presos a Carson esta mañana ¿Qué pasa? Vengo desde Alcali Van a ahorcar a papá y a mis hermanos Tengo que ayudarlos ¿Pero qué es lo que hablas? Lo arreglaron todo y nos hallaron culpable este asesinato y robo Yo pude huir Anda, vamos Tu placa servirá Yo quisiera que así fuera Pero esta es de ayudante nada más Solo sirve aquí en Virginia City Oh, pero van a morir si no los salvo El gobernador tal vez me pueda ayudar Le telegrafiaré No, Joe No puedes telegrafiarle ¿Por qué no puedo hacerlo? La línea está rota La están arreglando ¿Cuánto tardará eso? No lo sé Tal vez solamente una hora o quizá todo el día Oye, hazme un favor Telegrafíale al gobernador lo que ocurre tan pronto como la arreglen Sí, lo haré, Joe ¿A dónde vas tú? A casa a buscar hombres y armas Por si acaso el telegrama no llega a tiempo Bob, Jim, necesito ayuda Papá y mis hermanos serán ahorcados en Alcali ¿Qué dices? Si no llego allá pronto con ayuda, les van a ahorcar No digas nada más, te ayudaremos Gracias, necesito un revólver y otro caballo Toma el mío, está ensillado ya Gracias Bob, tú ve hacia el norte y trae cuantos hombres puedas Yo iré hacia el este, nos encontraremos en el cruce Bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Obrá este peligro! Ven, no hay que necesito ayuda Joe, me prometieron venir muchos más, llegarán pronto Bien Ya saben lo que quiero hacer, ¿no? Pero les vuelvo a recordar otra vez que el culpable de lo ocurrido es un alguacir Tal vez sea necesario usar armas Si alguno de ustedes no quiere ir, yo lo comprenderé Y también mi familia Estos hombres piensan igual que yo Tú danos las órdenes, eso es todo Gracias Yo iré primero a Alcali a ver lo que ocurre Ustedes esperen a los otros hombres y entonces vayan allá Espérenme en las afueras, yo les encontraré luego Y gracias Buena suerte Ojalá Joe esté bien Sí, ojalá A nosotros nos preocupa él y él debe estar loco allá afuera sin saber qué hacer Sí, pero si algo hay que pueda hacerse, él lo hará Claro Es un chico listo Yo le daba tantas bromas, estoy arrepentido No tienes por qué estando Buenas tardes señores, ¿cómo están? ¿Sabe algo de mi hijo Joe? No le hallaron, pero eso no importa, no podrá hacer nada Oh sí, lo hará Aunque sea tarde, volverá Tal vez tarde unos días Pero va a volver Y los hará pagar por esto No nos podrá hacer nada Mañana mandaré poner un aviso de recompensa por él, vivo o muerto en todo el territorio Le aseguro que, que su muchacho no vivirá otros dos días ¿Significa mucho para usted ser un criminal rico? Cumplo el deber de un alguacil Debo hacer que mueran para, para que el viejo Payne sea vengado ¿Qué dirá después acerca de su riqueza? Eso no le importa a nadie El banco recobró lo perdido, no lo olviden Dejen de preocuparse por mí, señores Solo les quedan unas horas de vida Con que úsenlas Es raro lo que uno piensa cuando sabe que le ahorcarán ¿Qué quieres decir, Adam? Recuerdo la vez que Joe fue a... A Virginia City Y no regresó en toda la noche Porque la viuda de Ross Le había puesto a cuidar sus catorce muchachos Sí, todos nos reímos de él Sí Yo recuerdo tonterías ¿Ah? ¿Cuáles? Oh El color verde de las hojas, de los árboles y la... La blancura de la nieve Pienso en todo... Lo que nunca he apreciado antes Te dije que eran tonterías No creo que sean tonterías, Ross Dios nos dio todo eso No, no es tonto Donde estará todo el mundo Cálmate ¿Qué te pasa, Stan? Se fueron a dormir Se quieren levantar muy temprano Sí, para ver el espectáculo Pero aún así no me gusta este silencio ¿Oíste lo que Carl Wright dijo de su hijo? Sí Tal vez esté cerca de aquí ahora mismo Con un revólver vigilándonos Es uno solo contra todos nosotros Le atraparán y lo traerán aquí No te preocupes tanto, Stan Ve a hacer tu ronda de la noche Todo está en calma No debes asustarte Anda Recuerda Recuerda que nos toca proteger al pueblo Sí Daré una vuelta por ahí Y luego iré a acostarme Sí, quiero verte aquí temprano Bien Buenas noches, Joyce ¿Puedo sentarme? No veo por qué no El salón está lleno de sillas vacías No tendrás que estar aquí mucho más Ya te he dicho que voy a llevarte lejos de todo esto Escucha, Stan Están, estoy cansada de oírte decir eso ¿Cuánto hace que lo dices? ¿Dos, tres años? ¿Y todavía sigo aquí, no? Trabajando ocho horas todas las noches Haciendo que hombres como tú se emborrachen con whisky? Yo sé que tú no debías estar haciendo eso, Joyce Y no dejaré que lo hagas más Te voy a sacar de aquí Oh, ya basta, Stan Dices eso todas las noches Déjame tranquila Búscate a otra ¿Me creerías si vieras el dinero en mis manos? Sí Déjame ver el dinero y podré creerte De acuerdo Te lo enseñaré mañana, verás ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ¡Gracias! Bueno, no vino anoche. Lo que Joe haga ahora tendrá que ser frente al pueblo entero. Sí. Si no, lo han agarrado. Parece que todo el mundo va a ver la función. Deben estar enfermos para querer ver algo así. Faltan tan solo diez minutos. ¿Puedo hacer algo por ustedes? Sí. Abra la celda y venga acá. Ya verá lo que va a pasarle. Al menos tienen aún cierto sentido del humor. No será agradable ahorcar a tres hombres valientes. No logro comprenderlo. Ese hombre parece estar orgulloso de ser algo así. No cree, pero cometerá un crimen por un dinero que no será tanto una vez lo haya repartido. ¿Le encontraste? No le vi. No está en ningún sitio. Entraste en la cantina. Él está siempre allí con esa chica, Joyce. Fui a la cantina. Ella dijo que hoy no lo ha visto. Es más, dijo que ojalá no vuelva nunca. No está en ningún sitio. Lo siento, Alguacil. Él estaba nervioso anoche, Artie. Los Cartwright dijeron que el muchacho volvería a vengarlos. Y él parece que lo creyó. Bueno, no lo dudo. Es un cobarde. Creo que lo mejor será buscarlo antes de... Ya sé lo que vas a decirme. Artie, no te habrás dejado llevar por tus grandes ideas. ¿Se refiere a que si lo maté? No, Alguacil. Lo pensé y me parece que lo debí matar, pero no. Bien, te creo. Están volverá, Alguacil. En cuanto todo acabe, llegará con las manos extendidas a buscar su dinero. Y lo primero que hará será contarle todo el plan a esa chica de la cantina. Lo que haga luego no nos importa. Ojalá no vuelva a verles a ninguno de los dos cuando esto termine. No se sabe lo que es vivir con tanto caballo apestoso, Alguacil. Le tengo odio a ese olor. Me voy a ir tan lejos como pueda de este pueblo. Te he oído decir eso más de cien veces. Cállate la boca ya. Bien, el sol ya salió. Voy por los presos. Déjeme ayudarle. ¿Por qué quieres ayudarme? Está, no está. Alguien tiene que ayudarle. Te gusta todo esto, ¿no es cierto, Artie? Oh, sí, es verdad. Será divertido verlos colgar y morir. Voy a necesitar hombres. No quiero arriesgarme. Tú y yo no bastamos. Espera, no entres ahí. Quédate aquí y no abras. Bien, vamos a acabar esto. Bien, vamos a acabar esto. Pónganles las cuerdas. Pónganles las cuerdas. ¡Quieto todo el mundo! No va a ahorcar a nadie, Alguacir. A menos que quiera ver a este colgado también. Con eso no logrará nada, Cartwright. Ya mató a un hombre. ¿Acaso no le basta con un asesinato? Hablando de asesinatos, creo que su amigo debe decirle algo al pueblo de Alcali. Tuvieron un juicio justo. Un hombre solo no puede hacer nada contra todo un pueblo. ¿Dijo un hombre? Creo que mejor será que nos cuente. ¡Vale! 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 Son feos pero parecen hermosos, ¿eh? Si no intentan nada, nadie estará herido Vamos a celebrar otro juicio justo hoy Igual al que nos celebraron a nosotros Llamaré a mi primer testigo Su ayudante, Stan Clem Quiero que diga quién mató al cajero Dígales quién mató a Henry Payne Hable o le voy a colgar, lo haré, Stan Fue Artie Más alto Fue Artie No pueden creerle a él Dirá cualquier cosa si puede salvar su vida con ello ¡Cállese! No ha terminado el juicio aún Quiero enseñarles mi primera prueba Una alforja con marca de pino Es igual a la que usted tiene en su oficina, Alguacil Stan y yo la desenterramos esta mañana muy temprano ¿No la reconoce Artie? Debe hacerlo porque es suya ¡No! ¡No! Tire su revólver, Alguacil, y quédese donde está ¡Oh, un caballo! ¡Oh, un caballo! ¡Oh, un caballo! Parece que mi ayudante y Artie tenían un plan entre ellos Me alegro de haber averiguado la verdad a tiempo Lo siento, señores, pueden irse Espero que nos perdonen por el error que cometimos Un momento El juicio no ha terminado Aún debemos aclarar un punto, Alguacil Olvida que dijo que los billetes robados tenían los mismos números que los nuestros Es verdad, eso dije, sí Pero es evidente ahora que... Que mi ayudante y Artie hicieron el cambio sin saberlo yo Yo nunca imaginé lo que estaba pasando Escuchen He sido un buen Alguacil desde hace tiempo Ustedes me conocen bien Saben que yo no podría hacer una cosa así nunca Es cierto, ¿no? Yo soy un buen Alguacil Enséñenos su caja fuerte ¿Caja fuerte? ¿No sé de qué habla? Yo creo que sí Abra esa caja Oh, pero, ¿por qué? No sé qué probarán con eso ¿No lo sabe? Si los billetes están allí debe ser porque los puso usted Creo que es muy sencillo, ¿no? No tengo nada que ocultar Nada que ocultar Pues si no está ocultando nada No le importará abrir la caja fuerte De acuerdo, la voy a abrir Así lo podrán ver El dinero está en la caja Según dijeron ellos Stan, Artie y yo los robamos Y culpamos a los Cartwright Pero ¿Por qué? No lo comprendo Siempre fue un buen Alguacil ¿Qué le pasó? Si necesitaba dinero Nos lo pudo pedir a nosotros Eso es lo extraño Yo no lo quería Stan y Artie Tenían sus razones para querer el dinero Pero Yo no encontraría luego qué hacer con él Bueno, hermanito No sabes cuánto me alegro verte Sí, ¿por qué tardaste tanto? Qué feas son esas cuerdas, eh Depende de dónde uno esté Oh, no son tan feas mirándolas desde aquí Yo no sé qué harán ustedes Pero yo me voy a casa Yo no sé qué borrón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.